Marialena, si me quieres y nos vamos por la mañana los barracos de allá arriba los voy a conversar y vamos a ver, vamos a ver ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío ay mi tío, cuando bebe amanece aburrido y dame el betón, dame el betón a la mujer y dame el betón, dame el betón que no hay otra dame el betón, dame el betón que no hay otra y arriba las mujeres y arriba los hombres con mucho la pasión subiendole los marricos con el que no ni los más y mi caballo se ha quedado Por el que le piso la silla Música A ver, vamos a hacer la rueda Y la rueda, la rueda, la rueda La rueda, la rueda La rueda, la rueda Vailó Vamos, م Medical que anda bailando Vamos a bailar con ella Al centro de la pista Y muevelo Muevelo Para abajo Y muevelo Y muevelo Y muevela, y muevela, y gozalo, muevelo, gozalo, muevelo, gozalo, muevelo, gozalo, muevelo. ¡Polizar! ¡Muy bien, el compa aquí! ¡Bruno! Para tú, para tú, para tú, como la carne de regalos Y que bonitas lindas, que bonitos niños Y con como baila, como baila, boca seco Y con como baila, como baila, boca seco Y con como baila, como baila, como baila El sombrero El sombrero El sombrero El sombrero A ver quién más va a pasar de bailar A ver ¿Dónde está perfecta? Y el centro de la pista Y el centro de la pista Al centro de la pista Al centro de la pista Papaya, papaya, papaya Papaya, papaya Papaya, papaya Papaya, papaya Papaya, papaya Mábanes, alcanza los차os, los차os ya en seis, Vamos, vamos Vamos acá Camino Vamos De las muchachas Están bailando las muchachas Y las muchachas Y las muchachas Y las cucharadas Y adelante Ahí está compadito Y baila, báilele A ver compadre A ver capaz el que tiene la peluca Dejo, es la base Para el Dijinco, para el Dijinco Pásenle, Dijinco Dezotilín Amatilín Dezotilín Amatilín Dezotilín Y brabo Dijinco Y baila Dijinco Rivas Dijinco Y báila Dijinco Para viajar Dijinco Y báila Dijinco Y báila Dijinco Dijinco salió peligroso el tilín Omar eh el otro niño va a ir a tilín eso tilín pasa tilín va a ir a tilín y 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 va a ir a papaya y va a papaya papaya y regale y que se escuchen esos baracas y dale y dale eso te gusta papayo vamos a seguir bailando anima de cumbia Con tus amigos, divántele chico Hay que brechar los palmas Y dice Suéltame, vámonos todos a tocar Y dice más o menos así Y son los bienes, son los bienes Si quieres comer igual Yo te la voy a borrar Si quieres comer igual Yo te la voy a borrar En el punto de Tijuana se salen a palentar En el punto de Tijuana se salen a palentar Oyo, oyo, y que iban a la peor Miren cómo se crean Oyo, oyo, y que iban a la loca Miren la barbilla busca Oyo, oyo, y que se va a mal Oyo, oyo, y que ya se va a tocar Oyo, oyo, y que busca su cueva Oyo, oyo, y que ya le encontró Oyo, oyo, y que se me tendía Oyo, oyo, y que ya se le ponen tío Oyo, oyo, y que ya se le ponen tío Oyo, y que si me tendrá Oh, yo, 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 yo ahora en el centro de la pista vamos a ver queremos a una valiente al centro de la pista compadre ahora mi copa Marcos y mi copita de negro ahora compadito porque esto se baila si oh yo yo en Iguanata peado miren como se viene oh yo yo en Iguanata loca miren como se viene en Iguanata boca oh yo 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 en que su apalo oh yo yo en que su apalo en que su apalo oh yo yo en que su apalo oh yo yo en que su apalé oh yo yo en que su apalo miren como se viene oh yo yo en Iguanata loca miren como prenda boca oh yo yo en que su alfano oh yo yo en que su apalo en Iguanata Y ya le encontró Puyuyuyo y que se venden ella, Puyuyuyo que ya se partió. Eso A ver, ¿cómo pasaba? A ver, mi coquita es de la cámara, viejo Vamos a ser real No hacele, compa No se arranque Buena, compa De la cámara Ándale, ándale Dice, reguera A ver, a ver, mi coquita es de la cámara A ver, a ver, a ver, si quieren una dama al centro de la pista A ver, una dama al centro de la pista Sí, porque es que se cuelga Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!